El fideicomiso, ¿quién le paga a los privados que van a invertir en el fideicomiso? El fideicomiso propiamente, ¿no? Exactamente. Ese canon es el fruto de los fondos que reciben de la contribución especial. Y le va a pagar entre el fondo mínimo que recibe del Estado, que hace un aporte, a eso más lo que le va a cobrar a los ayuntamientos por depositar la basura en esos lugares de acuerdo a la naturaleza, sea empresa recicladora o como fuere, según para que la gente lo entienda. Con esas dos entradas de dinero, estoy hablándolo para que la gente entienda un poquito, poniéndolo en contexto, RD Vial, para que la gente tenga una idea, RD Vial, su financiamiento para poder arreglar las carreteras es de lo que cobren los peajes. Si en otra oportunidad utilizaron ese fideicomiso para otra cosa, para arreglar la autopista Duarte, que se está cayendo a pedazos, ya es un problema que tendrá que ver otra gente. Pero lo cierto es que el agua al coco le entra por ahí, porque el dinero no se puede inventar. El dinero tiene que salir de una operación mercantil. Usted pagó su peaje, ese dinero va para acá. En vez de ir para hacienda, va al fideicomiso para que no lo cojan para otra cosa. Evidentemente se cogió para otra cosa en otro momento. Para otra cosa y se invierte en la carretera. Lo mismo va a pasar con el fideicomiso para el tratamiento de los residuos sólidos. Va a tener en este caso un porciento que viene del Estado, que se le asigna para ese proceso, lo que invierten los privados. Pero la otra parte es a través de lo que se le va a cobrar a los ayuntamientos para poder recoger esa basura. Digo esto porque en nuestro país no estamos adaptados a pagar la basura. En nuestro país no estamos adaptados a pagar que nos recojan la basura. A veces nos cuesta hasta trabajo pagar el agua. Aquí a la casa le debemos un dinero tremendo a la familia. Entonces yo creo que esto va a ayudar también, en la medida que la gente vea los resultados del fideicomiso, a crear un poco más de conciencia de que es importante pagar también la recogida de basura, que empecemos a trabajar en la educación para segmentarla, segregar la basura. Esto es orgánico, esto es inorgánico, esto es lo otro. Porque eso, en tanto paguemos, el destino final va a funcionar mejor, independientemente de que los privados inviertan. Pero los privados necesitan recuperar su dinero. Pero es que los privados, Roberto, creo que además los privados no solamente recuperan su dinero del cobro de la recogida de la basura, sino que creo que uno de los grandes plus de la recogida está en la manipulación y venta de esa basura posterior. Eso quería preguntarle ahora a Maí, en que mencionaste como dos modelos que se van a utilizar como destinos finales. ¿Eso qué utilidad tiene comercialmente? Sí, mira, lo que hemos visto y aprendido es que, y conociendo las experiencias de otros países, definitivamente se puede utilizar los residuos como una materia prima. Está ocurriendo en otros países, en Alemania, por ejemplo, se está procesando más del 90% de los residuos y se está valorizando, lo que le llaman valorizar. Y con ello, ¿qué es? Se hace waste to energy, se recicla el plástico, se recicla el papel. Definitivamente todavía la tecnología para poder hacer eso totalmente rentable es muy costosa. Para tomar un ejemplo, nuevamente en países de Europa, España paga 60 euros por tipping fee, el canon de vertido, 60 euros por cada tonelada. Aquí estamos hablando de unos 20 dólares. Hay una diferencia. Pero los países de la Unión Europea tienen un compromiso de ya, ellos están evolucionando de no usar los rellenos sanitarios y evolucionar ya a que todos sean plantas de valorización. Planta de valorización es el próximo paso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, aprovechar los residuos para volver los combustibles derivados de residuos, aprovecharlo para generar electricidad o aprovechar el plástico para ser nuevamente procesado y que se vuelva una materia prima para hacer nuevamente botellas de PET, por ejemplo. Todo eso. Esas plantas van dirigidas a eso. Nosotros, obviamente, por la situación de emergencia, hemos entendido que tenemos que regularizar los sitios de disposición final, pero no estamos dando de lado a eso. Y un ejemplo de ello es que el pasado miércoles acompañamos al presidente de la República, Luis Abinader, a dar el primer picazo a la primera planta de valorización en ocasión de esta ley. Hay otras plantas de valorización más pequeñas y de otro tipo que han estado vigentes y que se están regularizando en Córdo de la Dispreta. Va a ser la primera bajo la protección de la nueva ley de residuos sólidos, que va a ser en San Francisco de Macorís. Y es una iniciativa de dos grupos económicos o familiares muy reconocidos, que es el grupo RISEC y el grupo Viamar. Y están haciendo una apuesta a valorizar el 100% de los residuos aprovechando el plástico, el cartón, los metales y el resto de los residuos transformarlos en combustibles derivados de residuos que pueden sustituir el carbón que es utilizado en las plantas, en diferentes plantas y calderas que hay en República Dominicana. Es un proyecto de mucha, de muy avanzada, muy moderno y va a subir la barra en cuanto a todos los otros proyectos que vayan a realizar en la República Dominicana. O sea que no es que estamos totalmente alejados de esa realidad de Europa y de Estados Unidos que se está viendo, pero vamos priorizando eso. Nos interesa inversión de este tipo en las diferentes partes del país y así hemos visto que hay mucho interés. Se necesita por ejemplo, para explicarle por último, a partir de ese ejemplo, Pahino, en ese ejemplo que se va a hacer, como ya decías, dentro del modelo de Fideicomiso con la inversión de estos dos grupos empresariales para esta gran fábrica de valorización o empresa de valorización, ¿qué aporta el Estado? ¿El terreno lo valoriza? ¿No aporta nada? Absolutamente nada, cero. El Estado aporta cero como inversión, como CAPEX, no importa. Ahora, ellos tenían una concesión previa de más de 10 años que ya operaban y ellos lo que están haciendo es regularizando su concesión. Una vez regularicen su concesión bajo la ley 225-20 y cumplan con todos los requisitos que establece la ley y ya estén operando, el deber del Fideicomiso es pagarle el canon de vertido que le hice referencia anteriormente. pagar toda la tonelada que ellos valoricen de residuos se les paga conforme la ley, establecido en la ley, no un decreto, sino la ley, 1.200 pesos por cada tonelada. Eso, en adición a otras, a otros ingresos que ellos van a tener por vender ese residuo y por procesar ese plástico, es lo que le da el punto de equilibrio para que este proyecto sea una realidad. Y es así, es un modelo de negocio que se está aplicando en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo funciona el Fideicomiso que tú presides? A toda cuenta que ahora, en las últimas semanas, todos somos especialistas en Fideicomiso, Fideicomisante y Fideicomisante y no sé cuánto, y todos somos especialistas en eso. Nadie se ha sentado a leer la ley ni nadie ha revisto el reglamento. Pero este es privado, ¿no? Pero es un Fideicomiso privado arrancando la ley. Público privado. El Fideicomiso es creado por una ley y es público-privado. Ahora, la gobernanza de este Fideicomiso es la que lo hace bien particular porque tiene como presidente el Ministerio de Medio Ambiente, por la parte estatal, también está el Ministerio de Hacienda, el presidente de la Liga Municipal Dominicana y el presidente de FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios. Y por el lado privado tiene a las representantes de la Asociación de Industria de la República Dominicana, ARD, una representante de ECORED, que es la asociación de empresas que están apoyando el medio ambiente, se llama ECORED, y un representante que es del sector de gestión de residuos. Yo soy miembro como director ejecutivo, pero con voz, pero sin voz. Ese es el famoso comité técnico de ese FEDICOMISO. Este consejo lo viene cumpliendo, ese rol del comité técnico lo llena este consejo. ¿Y bajo qué fiduciaria se hizo? Bajo fiduciaria barreservas. Barreservas. A propósito de eso, el tema de la escogencia de la fiduciaria, hay muchas fiduciarias acá en nuestro país, lo hemos conocido, unas del sector privado, en el caso de reservas, bueno, porque pertenece al banco de reservas, así como el banco tiene un seguro en reserva, pero también el Banco Popular tiene seguro universal. Y así, para que la gente tenga una idea, la decisión de escoger se hace por decisión del fideicomiso de escoger la fiduciaria, quiero decir, hay un método para escogerla, se licita, va a concurso, es una decisión de mutuo acuerdo entre los privados y el fideicomiso, ¿cómo es que se estila? Yo entiendo que esa debe ser una de las regulaciones que tiene que establecer la nueva ley de fideicomiso que se establezca, porque realmente está mudo, la legislación, la regulación es muda acerca de la selección de la fiduciaria. Ahora bien, nosotros, en el caso nuestro, quien suscribe el contrato de fideicomiso es el Ministerio de Medio Ambiente y lo hizo con una instrucción de un decreto presidencial que emitió el presidente que ordenaba que se hiciera con la fiduciaria barreserva. Ha sido así la práctica hasta la fecha con los fideicomisos públicos que los decretos del presidente que ordenan ya la conformación ordena que sea la fiduciaria barreserva, pero definitivamente ante el vacío que hay con respecto a eso, entiendo que también el sector privado puede participar en fideicomisos públicos y debe ser regulado ya la forma de contratación de la fiduciaria debe ser regulado bajo la ley y que se vaya a discutir en el Congreso.